Les van a enseñar a los hombres a mover la maraca Música maestra Cumbia, cumbia, cumbia Con los sultanes Y vale maraca mi amor Con ritmo y calor Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Con el ritmo de los sultanes Y hasta abajo chicos ¡Suscríbete! para 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 y 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 la próxima canción solamente chicas en la pista vamos solamente chicas los hombres a tomar fresco por ahí y las barras están explotadas vamos las chicas ropi todas las chicas todas eh faltan chicas ropi faltan chicas faltan muchas chicas cortito que vengan todas las chicas que vengan que vengan que vengan vamos a juntar ahora las chicas para este próximo baile que se llama y las chicas están preparadas un grito salvaje de las chicas para los hombres están listas chicas y 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